Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pamela Gutiérrez, soy de la Ciudad de México y voy a tratar con ustedes el tema de los tipos de micrófonos. Este tema pertenece a la primera semana del curso de Introducción a la Producción Musical de Coursera.org. El primer tipo de micrófono que veremos es el micrófono dinámico. Este es muy práctico y efectivo para usarse en el escenario, ya que por su diseño no permite que entre sonido más allá de su área de captación. Su área de captación la encontramos en esta parte, que es la que sostiene la cantante junto a su boca para que se escuche el sonido. Y la otra parte provoca un rechazo de los demás sonidos, como aquí por ejemplo, sería del amplificador y el ruido del público. Además, este micrófono no requiere de alimentación fantasma, es decir, no requiere de una energía extra para funcionar, así que se puede conectar a cualquier amplificador con su cable XLR y funcionará perfectamente. El siguiente micrófono es el micrófono de condensador. Este es el mejor micrófono para usarse en estudio. Es demasiado sensible a los sonidos, incluso por eso es más difícil usarlo en el escenario, ya que provocaría acople al captar todos los demás sonidos que se encuentran ahí, como los de los monitores o los de otros instrumentos. Y bueno, este micrófono sí requiere de una energía externa para funcionar, es decir, de alimentación fantasma. Aquí vemos, por ejemplo, como este está conectado con su cable XLR a una interfaz, que es la que le brindará la energía para que pueda funcionar. Yo aquí mismo estoy usando un micrófono de condensador conectado a mi PC. El siguiente micrófono es el micrófono de cinta. Este consiste en un trozo de cinta de aluminio corrugado que se mueve entre dos imanes entre los que está suspendido. Estos imanes, pues provocan una sensación magnética que hace que ese aluminio se mueva y se creen impulsos eléctricos que son la reproducción del sonido. Fueron muy usados como micrófonos de estudio, pero cayeron en decadencia cuando aparecieron los micrófonos de condensador, ya que se descubrió que estos, a partir de los 14.000 Hz, producían una atenuación importante en la frecuencia. Por lo tanto, se empezó a considerar que tenían un sonido apagado. Así que se prefirió, entonces, el uso de los de condensador. Y por último, tenemos el micrófono Lavalier. Este es ideal para la televisión, el radio, el cine, y para otras en donde se requiera que el micrófono esté pegado a la persona. Se le conoce también como micrófono de solapa, porque precisamente tiene un clip para que se ponga en la solapa de la ropa. De este micrófono también tenemos que hay de tipo dinámico y de condensador. Es decir, de los que no requieren de una energía extra para trabajar, y de los que sí requieren conectarse a una alimentación fantasma. Gracias. 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 Gracias.